Música Yo empecé como autodidacta haciendo instrumentos. Me presenté en el primer concurso nacional de litería Antonio Estradivario en Cremona. Fui el primer español admitido y diplomado en aquel concurso. La litería va vinculada totalmente con la música. Es muy difícil para mí por lo menos ver a la litería fuera de la música. Las manos son el reflejo de una cabeza. Gente impaciente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ellos? Ellos tienen capacidad para dominar esa impaciencia y crean un estado parecido a la paciencia, pero no es paciencia. Es dominio de la impaciencia. Música En esta escuela, pues, la litería tiene que ser personas que tengan algunos dotes que sepan algo de música o por lo menos que les guste la música. Es algo bonito cuando se crea algo y además que sirve para interpretar la música, que para los que amamos la música es el arte que expresa nuestros sentimientos de la forma más sublime. Y al mismo tiempo estamos enamorados de la madera. Música Un sueño que se hiciese una escuela. Una escuela como las que hay en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania. Música Música Música